Las 23 organizaciones ciudadanas que integran la Plataforma Cívica por el Progreso han mantenido hoy un encuentro con el defensor del pueblo andaluz. Coinciden en que es fundamental impulsar la ley de dependencia. La fórmula que se implantó hace unos años de ayuda a la dependencia ha venido permitiendo aumentar la creación de empleo, ha venido ayudando a reducir la economía sumergida, ha venido ayudando a la incorporación de la mujer o determinados perfiles de mujeres trabajadoras precisamente a contar con puestos de trabajo. La dependencia emplea en Andalucía a más de 78.000 personas. Temen que los 88 millones de recortes condenen a los dependientes y agraven el paro. Que el poquito bienestar social que las personas con discapacidad independiente en general habíamos empezado a lograr, que se den marcha atrás y volvamos otra vez a los años 50, 51, 52, a todos los años gloriosos, que parece ser que algunos tenían cañonanza y nos quieren volver otra vez a meter. La plataforma ha pedido una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía para que se reafirme en su compromiso con la ley de dependencia.